Hola, hola, espaltanos, bienvenidos a Mario Sports Superstars Bueno, vamos a probar otro minijuego que no sea fútbol para que Spaltino no se queje de Ya me he jugado, ya me he jugado Bueno, vamos a probar el béisbol porque la verdad es que me apetece mucho No lo he probado, eh, no lo he probado, lo estaba reservando para vosotros Los que menos me apetecen son golf y tenis porque ya los tengo El Mario Tennis Open y el otro Entonces pues me apetecen menos, pero esto es así que más raro, uno sí Ahora te explicaré cómo lanzar y defender En primer lugar, muévete a izquierda o derecha para fijar la dirección del lanzamiento Una vez fijada la dirección, pulsa A cuando el indicador llega a la zona coloreada Oye, si no pones el indicador en la zona coloreada, tu lanzamiento se desviará Y no acabará exactamente donde esperabas En el centro de la rueda hay un temporizador que se consume poco a poco Cuando se agote lanzarás automáticamente Uy, se va a desviar Muy bien Muy bien Para cambiar el tipo de lanzamiento, pulsa L, R También puedes usar Ajá Ah, tira buzón Qué cosa más rara Uy, uy, uy Cuando se llene la barra A, E, podrás ejecutar un lanzamiento especial Para preparar el lanzamiento, pulsa X Verás que la rueda de lanzamiento cambia de color Deberás de tener el indicador en la zona coloreada De lo contrario, el lanzamiento especial fallará Recuerda, preparas el lanzamiento con X Pero para lanzar la pelota hay que pulsar A A ver Uy, puro fuego Soy dinamita En este tutorial aprenderás a batear Pulsa A o B para golpear una bola Que entre en la zona de bateo La cual puedes mover con Pues vale Muy bien Cuando la bola esté en la zona roja Pulsa A Para hacer un batazo potente Cuando esté en la amarilla Pulsa B Y conectarás un batazo preciso No me entero de nada Tanto si pulsas A como B El impacto será más limpio En caso de que golpees la bola en el centro de tu zona de bateo Prueba moverla con Pues vale Pulsa en el momento justo para golpear la bola Hostia A ver Coño, ¿cómo le doy? No os penséis que me he enterado, eh No me he enterado como se hace Si pulsas B El batazo tendrá menos potencia Pero ensanchará la zona de bateo Por lo que te será más fácil acertar Además de ensanchar la zona de bateo Cuando pulsar B te concederá un margen de tiempo mayor Para que puedas golpear la bola con fuerza Batear con B suele ser la mejor opción Cuando te lanzan bolas con efecto O cuando estás al borde del strikeout Prueba a ver qué tal se te da Pues vale No lo entiendo Tío, no lo entiendo Usa LR para mover la zona de bateo izquierda y derecho Esto te permitirá llegar a las bolas que no serás capaz de batear Vale Voy a mirar la pantalla táctil a ver si se ve algo No Vaya mierda de tiro Buf Las acciones especiales son Como su nombre indica Jugadas fuera de lo común En las que podrás sorprender a tu oponente Cuando la barra E se llene Podrás ejecutar una Solo tienes que pulsar X en lugar de A o B Como harías normalmente Con un prueba Pero... Pero si no me he enterado de nada Mira, mira Pero si he fallado hasta eso Qué triste Bueno, no me he enterado de un mojón Pues de eso O sea, de lo que es lanzar Sí Pero de lo que es batear No tengo ni idea O sea No, torneo no Que voy a perder Va, sí, va Vamos al torneo No sé Vamos a probarlo al menos No sé Vamos a probarlo Yo tengo que ir con mi adorado Bousy Sí o sí ¿Y tú qué? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Segundo capitán Pues bebé Luigi Automático Está perfecto Yo es que no juego a béisbol No he visto béisbol en la vida No sé ¿Vas a jugar con el equipo que has elegido? ¿Quieres guardarlo como mi equipo? Pues sí Yo es que soy muy fan de Bousy Ya lo sabéis Me van a dar una asomanta paliza Que vamos Me voy a quedar en la primera ronda Tengo que aprender yo Esto como se Como se batea, tío Es que es complicado Digo, a ver si hay lo típico Una esfera Sí, pero no No sé Esto luego Cuando no lo estoy grabando Como Pongo más atención A todo lo que pasa en la pantalla Me entero más Dirás Qué absurdo Sí, pero La vida es dura Chavales Chavales No Y va a empezar este Pateando O sea Lanzando la pelota No ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero Qué justo Le he dado Y con la A Y con la A Vamos No te lo creas ni tú Chaval Oye Eso se ha movido Mira Uy Qué mono Madre mía Estoy sembrada Ya he conseguido un punto Venga Toad Pórtate como un machote No lo creéis ni vosotros Ni yo Ni nadie No la pilles al vuelo Un out Me ha hecho un out Me ha hecho un out Sé poco Pero lo que sé Lo sé Corre Corre Asqueroso Corre Venga a punto Venga a punto Pastíate Un minigumba ¿A que no hace otro out? Oh Tío Corre Corre Corred mis pequeños Ahí, ahí Manteneos ahí Vosotros quietecito ¿Vale? Ya te digo Si estoy a salvo Ay, ay, ay Qué partido más emocionante Que bien me lo estoy pasando Strike A ver, a ver, a ver Que lo estábamos haciendo muy bien hasta ahora Oh Muy mal, eh Muy mal Cambio Jolines Está a salvo Uh Se me va a desviar mogollón Fastidiados Hay que cambiar, eh Si no, se la prenden Soy feliz Oye Oye Los partidos Cuánto duran Porque esto es muchísimo Porque siempre tiene que sacar este Falta Porque tú lo digas Qué mal Venga Venga, corred, corred Está a salvo Está a salvo Está a salvo Ven No, 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 no Uh ¿Cómo que out? ¿Por toda la cara? Qué injusto No entiendo la vida Pronto A ver Un out Pero si he tocado el suelo primero Anda Trampas, trampas No me entiendo A ver A ver Bebeluigi Muy bien Has golpeado súper bien, tío Has golpeado súper bien Vale Vale, va Venga Ese toat Ese toat Resulón A ver A ver A ver A ver A ver No 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 ¡Tío! ¡Qué mal! ¡Venga, vamos! ¡Ah! ¡Me ha hecho un home run! ¡Me ha hecho un home run! ¡Míralo! ¡Cómo lo está gozando el cabrito! ¡Eres peor que tu hermano! ¡Que lo sepas! ¡Me ha hecho un home run! ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! ¡Venga, va! ¡Out! 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 ¡Joder! ¡Tío! ¡Esas bolas biertas siempre las dan! ¡Bien! ¡Dios mío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Cómo que bola! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Que esa va súper lenta! ¡Esa va súper lenta! ¡Vamos! ¡Tumo! ¡Tumo out! ¡Titiri, titiri, titiri, titiri... ¡Eso sí! ¡Me ha hecho un home run! ¡Como Dios manda el colega, ¿sabes? ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Con el amigo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Fua! Pensaba que me iba a hacer... ¿Qué carajo es eso? ¡La casa más rara del mundo! ¡No! ¡Lo tenía que hacer, eh! ¡Lo tenía que probar! ¡Que digo, ¿qué es esto de hacia abajo? ¡Eso es muy raro! ¡Bunt! ¡Bant! ¡No sé cómo se llama! ¡Tenía que probarlo! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡No sé cómo hacer para que batea hacia el otro lado! ¡Vamos, vamos, 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 ¡cuidado! ¡Vamos, vamos, 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 cuidado! ¡Bien, bien, ahí! ¡Va, va! Tengo que jugarlo con espaltino, sí o sí ¡No me la pilles, no me la pilles al vuelo! ¡Me ha hecho un out! ¡Qué mal, eh! ¡Uf! ¡Casi se me sale! ¡Venga! ¡Vamos, mira, va! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ha sido! ¡Uf! ¡Ah, salvo, está salvo, está salvo! ¡Madre mía! ¡Oh, cagada! ¡Bola! ¡Strike! ¡Oh! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Vale, ahora sí le he dado bien! ¡Oh! ¡Uh, ha sido de potra, eh! ¡Ha sido de potra total! ¡Dale ahí, pequeño! ¿Tenedor? ¿Qué carajo es esto? ¡Oh, bonito out! ¿Fin del partido? ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado, no! ¡Ha sido un poco catastrófico, pero he ganado! ¡He ganado! ¡El primer partido! ¡Yeah, yeah! Pues nada, lo vamos a dejar aquí porque ya he tardado un montón El problema es que hay muchas cosas muchos factores cuesta un poquito, ¿vale? Pero no sé, está bien esto para jugar con gente tiene que ser más divertido que con la máquina Bueno, todos los juegos en general estos que se incluyen en Mario Sports Superstars tengo muchas ganas de jugarlo con Spaltino porque van a ser muchísimo más divertidos que en solitario aún así, está guay jugar en individuales para aprender un poquillo cómo se hacen las cosas y luego ya intentar ganar a tu oponente jugando en serio en el multi ya sea local o online así que nada espero que os haya divertido que hayáis dicho ¡Joder, tía! ¡Qué mala eres! Sí, pero estoy aprendiendo no me juzguéis así que nada si os ha molado ya sabéis darle like al vídeo y jugaremos con Spaltino también así que no os preocupéis mañana supongo que quedaré con él y nada más Spaltanos Bye, bye ¡Ostria, ostria, espaltanos! ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas que no os suscribís a mi canal? ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Y solo mío! A ver, que yo dejo que yo me suba vídeo porque es la de ilusión pero el canal es verdad mío y todos lo sabemos y mientras os suscribís a mi canal pues podéis ver este vídeo y este porque yo lo sugiero porque seguro que mola ¡Yeah! ¡Wajaja! ¡Wajaja!